Fijate que hace fuerza para que las fuerzas populares derroten en aquel momento a los rusos que siempre fueron los opresores de todos los pueblos que estaban en torno a lo que luego fue la Unión Soviética que lo llevan al enfrentar al enemigo y el poeta, el poeta que es una figura ya más convencional en bronce.